Me quiero saber de ti Mando una foto en el espejo y subí Me dice que se va con ese cabrón Que la perdone pero que es por amor Cierra la puerta y ven Y al menos la piel se va bien Y apaga la luz cuando vuelo a ser Y apaga la luz cuando vuelo Hoy no creo que te olvides de ella Como no ha matado el exceso Ella se excita sin sus besos Hoy no creo que te olvides de ella Como no ha matado el exceso Ella se excita sin sus besos Me quiero saber de ti Mando una foto en el espejo y subí Ella dice que se va con ese cabrón Que la perdone pero que es por amor Y que es por amor Y que es por amor Y que es por amor Mando una foto en el espejo y subí 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 Mando una foto en el espejo y subí